Mi nombre es Rubén Toranzo, empresario, y hace como tres años y medio que jugué al póker en forma materna. Con amigos. Un día un grupo de amigos me explicó cómo se jugaba y a partir de ese momento, durante un año entero, gané sin parar. Y después empecé a participar en... venir a participar en los torneos. Dos años. Me explicaron, lo anoté en un iPhone, cómo eran las jugadas, y de ese momento empecé a jugarlo. Leí un poco sobre el tema, me interesó, me gustó. Una vez por semana nos juntábamos a jugar y ganaba, ganaba, ganaba. Tuve una racha de un año entero sin perder. Después empecé a jugar en póker estar. Dos años. Pero a torneos, un año. Toda la infraestructura, el lugar, la gente, es cómodo. La verdad que en un momento había quedado con 10.000 créditos, y a raíz de eso, faltando 30 para el final, empecé a ganar. No había recibido durante 50 manos una carta y después empecé a recibir cartas. Tomé el riesgo que hay que tomar y me fue bien. Se lo dedico a todas las personas que se dedican al póker y que creen en el juego. Gracias. 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 Gracias.